Hola amigos, ¿cómo están? En este día maravilloso, espero que bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios y a este café, por supuesto Vean amigos, estoy aquí, detrás de mi ventana, en la ventana de mi cuarto, de mi recámara y vean cómo está señores, está anocheciendo y se pintó de este color muy lindo estaba lloviendo y de verdad que fue un espectáculo, me la pasé ahí mirándolo porque me encantan esas cosas cuando se pinta el cielo de colores, es muy muy bello y vean, se puede apreciar aquí en el video, así que disfrútenlo conmigo Bueno amigos y amigas, en esta oportunidad voy a dar mil, mil razones para dejarse las camas ¿Ven? Yo me hice una cola alta, me puse por ahí un listón, ustedes saben y ahí están mis canas, llevo exactamente un año ocho meses sin teñirme las canas y así es como van Ok señores, bienvenidos a este canal, mi nombre es Marina Vega y vamos a comenzar con esto mil razones para dejarse las canas, comenzamos Ok, razón número uno Por salud Por salud señores Porque los tintes tienen tantos químicos que al final del día lo absorbe tu cuero caballudo se te mete en los poros y provoca enfermedades Por ahí estaba viendo un documental y un estudio que se hizo en Harvard y en no sé qué otras universidades que una de las razones de cáncer, de piel y de otros tipos de cáncer hasta el de mama era el tinte de los cabellos Sí señores y señoritas, no sé si ya lo han visto pero es una de las razones por la que el cáncer viene al cuerpo, se desarrolla, yo no sé Entonces es también por salud Número dos Por salud de tu cabello El tinte si ustedes lo han usado Ustedes saben Lo primero que hace es resecar el pelo Lo pone como sacate Te lo reseca, te lo maltrata Y cuando agarras y lo decoloras un poco más Prácticamente haz de cuenta que le estás echando cloro a tu pelo Y tú sabes cómo es eso, ¿verdad? Entonces eso sería el número dos Se maltrata horrible el pelo Número tres Bueno, esta es una de las razones más importantes yo creo O por lo menos para mí así es Es el tiempo Tú sabes que para pintarte lo inviertes mucho, mucho tiempo Ya sabes que vayas al salón, que lo hagas en tu casa Pero es que es un tiempo que tú inviertes ahí En darle color a las canas Viene siendo también un desperdicio de tu vida Que jamás va a volver Todo por no aceptar las canas Y eso es un tacho, señores Entonces dejándote las canas Te ahorrarías ese tiempo y lo podrías invertir en otra cosa Que te traiga más beneficios Que sea más productivo para ti O para tu familia Número cuatro Si dejas de teñirte las canas Te vas a ahorrar dinero Ya sea que gastes poco, gastes mucho Ves a un salón muy fino Ves a un salón más o menillo Lo hagas tú misma Siempre, siempre pues Tienes que caerte con la lana Para poder cambiar el color de las canas Tú te las dejas, te estás ahorrando un billete Tú puedes hacer la suma de todo lo que has gastado en tintes Y me dirás Que por lo menos tendrías, no sé Una cartera nueva Unos zapatos muy bonitos O yo no sé Hasta, no sé Tal vez un carro por ahí No estoy bromeando De verdad Saca tus cuentas Cuánto has gastado en tintes Y tú sabes que si ocupas un salón de belleza De cuatro estrellas Es un buen dinerito que se va ahí Según la Biblia Las canas son símbolo de sabiduría Es una corona de honra en la cabeza del que las porta Las canas influyen en respeto Y simboliza una persona que ha pasado cierta experiencia elemental y espiritual O sea, sé O sea que Si tienes canas, estás a otro nivel Las canas son corona de honra en la cabeza Por lo tanto, las canas deberían de ser un orgullo para quien las tiene Muy bien, siguiente razón Es la aceptación Esta razón es muy importante Sobre todo a nivel personal Según mi experiencia Que te dejes las canas Es que aceptes lo que te está sucediendo Y la aceptación trae en sí muchos, muchos beneficios Dejas de estar peleando Y llega la paz a tu vida La aceptación en la vida es muy importante Ir aceptando lo que la vida te va ofreciendo Lo que te va sucediendo a lo largo del camino De tu trayecto en este mundo Es bueno Porque al final Te da tranquilidad Porque la verdad Estar con el tinte Era una agonía Y lo digo por experiencia propia En mi caso de verdad De que era Una frustración Era una frustración Ver que me crecía la raíz Era una frustración Pintarme el cabello Esas horas que yo pasaba En el baño pintándomelo Era frustrante O sea Yo me sentía tan atada Esclava al tinte Y yo decía ¿Por qué esto se tiene que ver mal? ¿Y por qué me está sucediendo a mí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque todo tiene una razón de ser Hay muchas razones Por las que salen las canas También dicen Por ahí que las personas Que han sufrido mucho Les salen las canas A las personas que sufren por amor Les salen las canas A las personas que han tenido Experiencias muy severas En su vida O incluso las personas Que se concentran mucho Les salen las canas Bueno Hay muchas razones Por las que pueden salir las canas Pero este video No es por qué salen las canas Si no Las mil razones Para que te dejes las canas La aceptación Trae paz Trae tranquilidad Trae regocijo Trae alegría A tu vida Porque tú ya ves la cosa Porque tú ya ves la cosa De manera diferente Cuando la aceptas La digieres Tú ya ves el mundo De otro color Por ahí También decía Una mi amiga Que se dejó las canas Que las canas Son solo un color De cabello Y si Las canas solo Es otro color más Que se le puede dar Al pelo Ok Siguiente razón Para que te dejes Las canas Porque Es un color Que por ahora Está de moda Si Está de moda Y si tú eres Muy actual Muy moderno Muy moderna Pues deberías Dejarte las canas Si es que te están saliendo Naturalmente Muchos Muchos Muchachitos Y muchachitas Se están pintando El cabello De blanco Si ellos pueden Aceptar Y digerirlo Y irse a decolorar El cabello Porque es un maltrato Fatal Ponerse el cabello Blanco Y ellos Encuentran belleza En este color Entonces ¿Por qué tú No lo encuentras? Si los jóvenes Que tienen una visión Más corta De la vida Menos experiencia Encuentran En el color De las canas Un color bonito Un color moderno Entonces ¿Por qué tú no? Si las tienes Naturalmente Y esa Sería otra razón Si los jóvenes Lo aceptan Y lo quieren Y pagan Por tener Este color ¿Por qué tú no? Ok Vamos con la siguiente razón Ya no sé Ni en qué número voy Pero bueno La siguiente razón Es que las canas Se ven elegantes Yo he visto Muchas señoras Que se atreven A hacer el corte Como de hombre Y todo su cabello Plateado Se ve Muy Muy elegante Y sofisticado Las canas Brindan Esa apariencia De elegancia Tengo una amiga Por ahí Que nunca en su vida Le habían dicho Que era sexy Pero Cuando se dejó Las canas Fue un cumplido Que le hicieron Porque cambia Porque cambia totalmente Pues La apariencia Física ¿Verdad? Que tienen Y la manera En que te ven Y la manera En que tú Te ves Entonces Las canas También significan O dan un look De elegancia Otra razón Muy válida Para dejarte Las canas Es Hirviendo Como tu cabello Va cambiando De color Es vivir El proceso Yo sé Que al principio Puede ser Fatal Puede ser Desesperante No sé Verdad Que te venga La raíz Y que tú No hayas Que hacer Pero hay tantos Métodos Para cubrirlas Mientras Que la pañoleta Ustedes ya saben Que la de adema Un turbante Pero también Ir viendo Como tu cabello Se va transformando Como Vas en la transición Dejando un color Y tu cabello Cambiando Al color De las canas Es algo Que se vive Y es algo Muy bonito En lo personal Lo estoy disfrutando Ya no lo sufro Ya lo disfruto Ya llevo Un año Y ocho meses Como les digo En transición A las canas Y ya empecé A disfrutar Como Como Va cambiando Cambiará Un color Bello Que es el blanco El plateado Y eso Pues me llena De emoción Me llena De emoción Por todas Las cosas Que ya Mencione Antes Y por ir Paso a paso Con mi cabello Viendo Este cambio Progresivo Y a ver Y a ver Cuanto tiempo Tarda En que todo El cabello Se me ponga Blanco Yo creo que Hasta los 60 70 años No sé Pero bueno Iré poco a poco Con mi cabello Esperando Que esto suceda Algún día Y eso me emociona Entonces Una razón más Yo pienso Ir viendo el cambio Es una razón Es una razón más Para dejarte Las canas Por ahí Dicen también Que las canas Son vanas Y las arrugas Por ahí Lo dicen Entonces Una razón más Por la que deberías Dejar tus canas Si es que te están saliendo Es que no son símbolo De vejez Canas Es igual Anciana Anciano Pues no Eso se acabó Y te repito Volte a ver A los jovencitos Como ellos Están pintando El cabello De blanco Y quieren tener El cabello plateado Como de lugar Y como es que No se miran viejos Se miran jóvenes Con cabello blanco Entonces Si tú tienes El cabello blanco Natural No es símbolo De vejez Ni es símbolo De que Ya te vas a morir Sino que Solamente Es un color Y un color Muy bonito Para el cabello Y es otra razón Para que te dejes Las canas Bueno Otra razón Que se me ocurre Es simplemente Porque quieres Si estás Harta O harto Del tinte Deja las canas Ser Y verás Que en el proceso Te va a gustar Y te vas a ir Acostumbrando Al cambio Y a verte Pues Con tus canas Y de manera Diferente Yo he visto Por ahí Algunos comentarios Que me han dejado De que Yo soy canosa Desde los 16 años Si me he teñido El cabello Me he teñido Las canas Durante 20 años Y saben Y saben que Eso es un agobio Es un agobio Es un agobio Yo creo que llega El momento En que te cansas Del tinte En que te cansas De no ser Quien eres Verdad Y si tu no te aceptas Como puedes decirle A las otras personas Que te acepten Simplemente Si tienes tu cabello Natural Lleno de canas Yo creo que Es momento De que lo aceptes Tampoco Es una obligación Pero yo te aseguro Que te va a traer Satisfacción Que te va a traer Alegría Y no tienes que estar En ese sufrimiento De estar Tinte Tras tinte Sino que Vas a disfrutar La libertad De que tu cabello Este sano Que sea Quien es Verdad Pues ya Así de ese color Y también Disfrutando De los beneficios De las razones Que ya antes Te mencioné Bueno amigos Esto es todo Por hoy Y si Hice clickbait O sea Que Puse este título Falso Eso quiere decir Esta palabra Porque no tengo Mil razones Para dejarse las ganas Nada más Hice Este título Para engancharte Que vinieras a ver Este video Bueno Pero Si bien No son mil razones Son muchas Las razones Para que tu Te dejes las ganas Si así lo quieres O si estas por animarte O pensando En dejártelas También podrías Hacerle justicia A este video Y si tu tienes Otra razón Por ahí Puedes anotarla En un comentario Allá abajito Y Sorry Perdón Sorry for you Por engañarlos De esta manera Pero Nada más Son estas razones Que ya ni sé Ni cuantas Por aquí las voy a poner A mi parecer Son suficientes No tienen que ser Mil razones Por lo pronto Yo estoy feliz Estoy muy contenta Y creo que ha sido Una de las mejores Decisiones Que he tomado En mi vida Y lo digo Con toda seriedad Gracias a Dios Me animé A dejarme las canas Lo había pensado Por mucho tiempo Atrás Pero no me animaba Verdad Precisamente Por las personas Que estaban Alrededor de mi Que me decían No Píntate 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 Pero bueno Llega un momento En que tienes que Escucharte solo a ti Y escuchar tu corazón Escuchar tu pelo Y hacer Pues lo que más Quieras Lo que te traiga paz Lo que te traiga Tranquilidad Y ese fue mi caso Señores Yo estoy hablando Por mi No por ustedes Así que Yo sé que Cada quien Tiene su propia Opinión Acerca de esto Este video Es nada más Para las personas Que quieran Quieran una sola Razón Tu sabes Que cuando tu Quieres hacer algo A veces Lo haces Hasta sin razones Entonces Yo creo Que no necesitas Mil razones Para dejarte las canas Si así lo quieres Si lo necesitas Si lo estás buscando Si te urge ya Tomar esta decisión Pues adelante Bueno señores Hasta aquí el video De hoy Muchas gracias Por acompañarme Y perdonenme nuevamente Por el Clean Bay Que hice en esta ocasión No es mi costumbre Pero bueno Nos vemos por aquí En un próximo video Bendiciones I can't forget The day we met Your eyes so blue Me piercing through Comeleased